Con el objetivo de fortalecer el proceso de toma de decisiones ante desastres naturales a través del entrenamiento, la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac realizó el primer ejercicio de gabinete para los mandos de la Unidad Humanitaria de Rescate, UHR Cefac. Hemos materializado los alcances que estaban establecidos para el ejercicio. Es un ejercicio de gabinete para los mandos en la cual se pone en práctica principalmente la toma de decisiones. Al mismo tiempo los mandos son portadores de estos conocimientos ya en la materialización con las diferentes unidades de rescate humanitaria por cada país. Este ejercicio se desarrolló del 18 al 20 de septiembre en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado CETAC de la Fuerza Armada de El Salvador. El propósito de este ejercicio es entrenar a los militares por medio del sistema de simulación computarizada, donde se aportaron aspectos doctrinarios y prácticos para ser aplicados durante un desastre natural en tiempo real, a fin de reducir el número de víctimas y apoyar de inmediato a la población más necesitada. Mediante el sistema del CETAC hemos simulado la tormenta, que le hemos puesto tormenta tropical Isis, donde se están dando inundaciones, hay necesidad de rescate. Entonces las unidades están realizando tareas, tareas de búsqueda y rescate de personas, y haciendo todo tipo de tareas encaminadas a ayudarle a la población. A través de esta herramienta, por la versitabilidad que presenta, nosotros podemos realizar actividades de búsqueda y rescate, conformando unidades militares. En este caso se han conformado compañías de la OHR-CFAT. En este caso ellos realizan búsqueda, encuentran a los civiles y los evacúan a albergues que han sido habilitados. Al ejercicio asistieron 30 miembros del Ejército de la República de Guatemala, Fuerzas Armadas de la República de Honduras, República Dominicana y El Salvador. La preparación que nuestros oficiales vienen, en este caso a El Salvador, viene a ayudar mucho para que el Ejército de Guatemala esté preparado en cualquier momento, para poder apoyar, ojalá y no se dé, a desastres naturales. En este caso, la organización, la disciplina y la confianza que la población tiene en el Ejército, viene a ayudar con la profesionalización y capacitación que hacen nuestros oficiales en este tipo de ejercicios. Durante tres días, los participantes intercambiaron información y conocimientos sobre cómo reaccionar en este tipo de evento, así como identificar y fortalecer los niveles de coordinación entre los mandos de la UHR-CFAC. La CFAC, con este entrenamiento, busca que los militares adquieran una vasta experiencia y que multipliquen estos conocimientos en su país de origen. Así como unir esfuerzos para beneficio de la población civil. Este encuentro sirvió para fortalecer una vez más las relaciones de amistad y mutua cooperación entre los militares que tuvieron el privilegio de asistir al ejercicio.